Bueno y decidí hacerles un vídeo para contarles esta triste historia, no mentiras, no es triste historia, para contarles por qué terminé trabajando en Kellogg's, la compañía de cereales de desayuno. Esto no es un secreto, esto yo lo he contado varias veces ya, ya me lo han escuchado decir, bueno para los que son nuevos, yo no nací así, yo antes pensaba que el azúcar dentro de una alimentación balanceada estaba bien incluirlo, que las grasas, antes pensaba que las grasas eran malas, que el aceite de coco iba a taponar las arterias, bueno todo esto es lo que uno aprende dentro de la universidad, pero gracias a Dios la actualización y la ciencia nos permiten tener nuevas y mejores herramientas y bueno, yo he sido muy curiosa siempre, nunca he como tragado entero y eso me ha permitido ser la profesional que soy hoy. La historia es la siguiente, corrí el año 2010, más o menos, y para mí era supremamente aspiracional en trabajar en una compañía como esa, pues porque era multinacional, porque era una compañía grande, porque mi cargo, o sea imagínense en el 2010, o sea hace nueve años, casi que al principio de mi carrera, era una compañía grande y mi cargo era asuntos regulatorios y nutrición, es decir, yo estaba encargada de todos los temas que tienen que ver con etiquetado nutricional, permisibilidad de ingredientes, contribuir a que las fórmulas fueran pues nutricionalmente más balanceadas, a que los ingredientes del producto donde se va a exportar, pues estuvieran permitidos, etcétera, etcétera. Entonces, una de mis labores, una de las preocupaciones de esa compañía en ese momento era la, existía, todavía existe, pero se estaba trabajando en una estrategia de reducción de sodio en esa época, imagínense desde esa época, de reducción de sodio era una, y el tema del azúcar pues todavía obviamente no estaba tan en boga, no estábamos como tan atentos y tan pendientes a, ni tan despiertos, ni tan conscientes de la importancia de no consumir azúcar, entonces digamos que mi, mi, mi cargo o mi labor era contribuir a mejorar las formulaciones para, para todo este tema de reducción de azúcar, pero también mejora de los productos a nivel nutricional. Entonces, desde esa época yo hice, entonces digamos que esa era mi labor, entonces tenía como relacionamiento con el INVIMA y bueno, desde esa época yo vengo estudiando todo el tema de asuntos regulatorios y nutrición y por eso es que yo a ustedes les puedo decir cuando el etiquetado, no solamente como, ay esto tiene azúcar, esto tiene, hay muchos carbohidratos, no se lo coma, si se lo coma, sino también si el producto tiene la etiqueta bien hecha, si estaba mal hecha, si es dudoso porque tiene o no tiene registro, etcétera, etcétera, otras cosas que no son como tan evidentes para cualquier persona. Entonces, esta experiencia me permitió a mí, es una experiencia que digamos que a nivel nutricional me formó, y a nivel como profesional me formó, pero también me hizo darme cuenta del contexto en el que estamos en todo el tema de desarrollo de productos y en el que está la industria de alimentos. Por supuesto que hoy no trabajaría dentro de la industria de alimentos, o sea, puede que contribuiría a, no sé, desarrollar un producto que tenga un propósito nutricional específico, mejorar, no sé, las deficiencias de hierro, la desnutrición, etcétera, etcétera, que de hecho eso lo hago hoy, he asesorado a varios gobiernos en estos temas, pero digamos que una empresa como esta, por supuesto que no, jamás, y menos con mi forma de pensar y de percibir. Sin embargo, esta experiencia sí me ayudó para entender cómo piensa la industria de alimentos, y el contexto en el que está. Ahora, yo claramente salí de esa compañía porque empecé a tener mucha más conciencia de todo el tema nutricional y de todo el tema del contenido del azúcar y demás, del impacto sobre los niños, etcétera, etcétera, pero no solamente por eso, sino porque desde esa época yo, una de las propuestas que hice, en, o sea, imagínense, nueve años, fue quitar de uno de los productos, que es un producto que tiene un elefante, no puedo decir marcas, un ingrediente que es el azul número uno, un ingrediente que es un colorante que está prohibido en muchos de los lugares del mundo, y está prohibido por su relación impacto negativo sobre la salud, desarrollo de alergias y demás. Entonces, desde esa época yo lo prohibía hacer, yo a veces que voy al supermercado, paso y le echo ojo y reviso diferentes productos, ingredientes que me causan curiosidad, y paso y revisé el producto. Y hasta esa fecha, porque realmente hoy, recientemente no lo he vuelto a revisar, tenía el azul número uno. Y en ese momento de la historia, bueno, y que cuando yo ya estaba de salida, esa compañía cambió de administración, y uno de los enfoques de esa compañía fue vender más, o sea, estandarizar las fórmulas, hacer lo que tengo que hacer, reducir costos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese enfoque, un tema nutricional, pues no era prioridad. Entonces, asimismo, pues la compañía dejó de perder prioridad y relevancia para mi vida, y bueno, por eso, claramente pues ya el resultado, ustedes ya lo conocen, claramente no trabajo ya ni cerca, ni nada de trabajar con ellos en absolutamente nada. Pero una de las cosas que también aprendí, es cómo piensa la industria de alimentos, y las decisiones que se toman dentro de esas compañías en términos de formulación de productos, las hacen ingenieros de alimentos, que son las personas encargadas de áreas que se llaman investigación y desarrollo, que son profesionales, sí, muy capacitados en temas de tecnología, pero no están capacitados en nutrición y metabolismo, ni tampoco en temas de salud, ni tampoco en revisión de estudios científicos. Entonces, las decisiones que toma una compañía de alimentos en un producto que va a impactar la salud de las personas, las toman profesionales que no están capacitados para eso. O sea, yo no estoy demeritando a los ingenieros de alimentos, son muy buenos en todo su tema tecnológico, de formulación de ingredientes, revisión, etcétera, etcétera. Pero si es un producto que impacte la salud, pues todas las compañías deberían tener profesionales de la salud. Hoy en día el escenario es diferente y ya muchas compañías se preocupan por tener este tipo de profesionales y por tener asesoría externa y que les den un punto de vista adicional como en estos temas. Pero en su momento, muchas de las compañías que yo he visto en agremiaciones científicas en las que participo, donde están presentes la industria, la academia y el gobierno, me he dado cuenta que estas decisiones se toman de esta manera. Entonces, pues eso quería contarles, no es un secreto, sino que hoy un amigo me mostró esa foto y me pareció bastante chistosa y quería contarles esa experiencia para que ustedes supieran también. Que tengan un bonito día y nada, pues aquí seguimos en contacto. Chao, chao. Chao. Chao.